Nerva ha vuelto a celebrar el Día de la Candelaria con sus tradicionales reuniones al calor de las hogueras. Especialmente concurridas han sido las candelas de la sépera de la friolet, celebrada unos días antes... ...y la encendida en el corazón del barrio del Pozo Bebel pasado domingo 12 de febrero... ...bajo la organización de la asociación Pirulito 81. Miren, aquí estamos brindando, brindando por el Día de las Candelarias. Y estamos aquí en la preparación previa, fíjense ustedes el material que hay aquí preparado. ¿No? ¿Todo esto quién lo ha preparado? ¿Hay más cosas? Cuéntame todo lo que hay. Esto es mío, bueno mío, lo tenía yo guardado, es mío. Esto es lo que quedó de cuando fuimos al campo, que lo tenía yo sin el congelado mío. Y entonces lo hemos sacado porque está todavía un poquito congelado, pero vamos, hay dos bolsas todavía de carne... ¿O tres? ¿O tres? Entonces todo esto para huerta y huerta la barba. Hay huerta y para adentro. Y a disfrutar del Día de las Candelarias, ¿no? A cine. ¿Cuántos años llevas ya disfrutando del Día de las Candelarias aquí? Pues yo creo que son 16 por lo menos, ¿eh? Por lo menos. Y me quedo un poquillo todavía corta. Muchos años. Yo creo que se empezó esta justo en el año que empezaron las nuestras del Pozo Bebé. Creo que si no fue así, poco me equivoco. O sea, y qué suerte que esta tradición no se ha perdido, ¿no? Pues no, no se ha perdido. Yo conozco esto desde pequeña, claro, aquí no, en la escuela no, pero da mucha alegría que no se pierda porque antes no era igual. Porque antes lo que teníamos para comer era un búcaro roto para tirarnos los unos a los otros. Era lo que teníamos. Toma cuenta, no había tenido detrás de un búcaro y no traía eso. Pero bueno, aquí en la escuela es verdad que todo lo que se hace se participa mucho. Yo hoy he participado poco, pero nos gusta, nos gusta participar, nos gusta que las tradiciones no se pierdan. Porque esto es una tradición, aunque hoy no es el día propio, no es su día, pero bueno, esto ya se sabe, es un centro de adultos y no se puede hacer ni un sábado ni un domingo. Por lo tanto, es hoy. Pero vamos, que lo pasamos bien, además aquí hoy es para poner kilos. Oye, un día es un día, dice. Un día es un día, ya está. Bueno, y esto de las candelarias, vosotros, porque esto no es de hace dos días, ni de hace 16 años, como aquí, sino que esto hace muchísimo tiempo que se hacen nervios. Sí, yo vamos, de que estoy en la escuela de adultos vengo aquí a las candelarias. Pero de pequeña, tú no recuerdas esta escuela de adultos. No he ido aquí, no he ido aquí, entonces de que estoy en la escuela vengo yo. La primera vez que viviste esto, ¿todo el mundo alrededor de una candela a disfrutar? Me encanta, me encanta, me encanta, sí. Vosotras la habéis conocido de pequeña. Yo en el Pozo Bebé, en los años sesenta y tanto, aquí con mi amiga, mi marido, mi cuñado, saciaba las candelas en la misma puerta de mi cuñadina. Y allí nos tomábamos las cosas, hacíamos la candela, íbamos a por la leña, traíamos la leña y luego ya, como no había tantas cosas como hay ahora, cada una traía lo que podía. Y entonces para allí nos tomábamos eso y luego jugábamos al corro con el cántaro, para de ahí para acá y lo pasábamos bombas. ¿Y los piques que había entre los barrios? De unos al otro, la leña y entre mi barrio, porque ella que te ha dicho esta, era nuestra, de abajo, pero la de arriba también la tenía. Y se picaban, la mía es más buena, la tuya es más mala, cogíamos cántaro, cogíamos búscaro, jugábamos hasta que se rompían en el suelo. Y te estoy hablando, yo tengo ya mi edad, te estoy hablando de los años cincuenta y poco, ¿eh? Y poco. Bueno, y lo que ha dicho ella. Yo recuerdo de pequeño que montábamos guardia porque venían a quitarnos la leña. Los de la calle Augusto nos los quitaban los del Cerro Pelambre, después los del Perán los quitaban otros y así, y estábamos por el pique ese. Y que lo de ahí por leña era por lo menos un mes antes. Claro, 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 un mes antes, carreando leña, pero de los campos ahí estirando. Por tanto, se mantiene la tradición, pero igual no es. No, igual no es porque antes era eso, lo que decimos, que había que, íbamos las familias. Mi madre, por ejemplo, con nosotros, mi hermano y yo y los chiquillos del barrio, porque antes los niños no iban solo a ningún sitio, no íbamos a los cerros del Huerto Loco, y donde, habíamos moca leña por entonces, porque ¿sabes qué pasaba? Es que se guisaba con ella, se hacía artisco. Entonces estaba todo un escogido, ¿no? Y había que ir bastante lejos para traer la leña, pero se traía enjace hecho, la que podía traer la rama más grande la traía. Arrastrando, arrastrando. Pero en verdad igual no es. Y otra cosa, lo que quedaba de resguardo de las candelas, nos lo llevábamos para casa, para la copa. ¿Para las copas? Para las copas. Eso también lo recuerdo yo, la gente con las copas y las batidas echando la ceniza en la brasa. Escúchame, con tu abuela, en la calle llegar ahí, con tu abuela, con tu abuela. La hacíamos nosotros donde vive la paca, la de la madre de Julio, es de la banda. Aquí la hacíamos, cuando yo terminaba en mi barrio, me iba allí, nos íbamos allí y lo pasábamos de luz. Tu abuela era una persona estupenda también. Y era el momento ese de pique, de quien hacía la candela más grande, pero luego después, cuando ya estaban encendidas, cada uno iba a ver la candela del otro también. También íbamos a ver la candela del otro, también era guay. Y se jugaba al corro, se tiraba un cántaro y el búcaro, se dejaba los cántaros rotos para tirarlos y lo cogía uno al otro. Y recuerdo de gente que incluso en los barrios ponían sus propios camiones, por ejemplo allí en la zona del Valle de la Cuenta, Rafael Pancho que ponían su camión. Y el Moya que estaba de frente de mi casa, él iba siempre con su camión a por la leña para nosotros. Así se hacían las candelas que se hacían. Exactamente, exactamente. El Moya muchísimos años nos lo estuvo también haciendo nosotros, nos traía, pero ¿qué pasa? Que la compartía, porque él tenía su trabajo allí en el barrio y lo compartía. A nosotros nos traía siempre más y a otros sitios ya, pero lo compartía el hombre. Y se hacía, bueno, se echa un ratito agradable. Todo el mundo alrededor de la candela contando cosas, cantando. Esa noche no hay hora. Claro que no, pero no había ni lomo ni chorizo, un cachote. Pero éramos más felices que ahora. Y lo pasábamos mejor. Hombre, como era más joven, pues era muy feliz. Bueno, pues a disfrutar la de hoy aquí y el día 2. Pues sí, en el Pozo Bebé hay más sitios. Hay muchos sitios, ¿verdad? Claro. La muestra también, la muestra tú sabes que la da. Pero es verdad, es lo que decía ella, que se da uno una vueltecita ese día y dice, oye, aunque sean pequeñas candelitas, en casi todos los barrios hay. En todos los barrios hay. En el barranco hay una, en el barranco de la Pepirozano, una muy grande también. Y la del cerro de los baños, yo voy siempre también, después de que se termina voy a los pisos aquellos también. Siempre. Allí vienen de leña en la candela esa que te estoy diciendo de los baños, porque yo pasé para casa de mi tía hace dos días. Y tenían una montonera de leña allí. Yo por eso muchas veces cuando oigo a las madres, ven, no te vayas. Yo era un crío y yo iba por leña solo con mis amigos por el campo. Al llano de la arena se iba mi hermano a buscar la leña allí. Y a veces lo que tú dices, se iba solo. Y con tu cuñado, no con tu marido, con tu cuñado Antonio, el Antonio. Y cuando, ¿dónde están estos niños? Cuando venían, venían los dos cargados de leña, de leña, en la espalda, pero unos montones de leña. Incluso habían ido a otra candela. A robarla para llegar a ser el plato. ¡No, no! Habían ido a otra candela. Pero sé, yo les decía, ¿pero cómo has cogido? Porque sí, porque esa es nuestra también, se las traían como abajo. La nevada que nos causó un año haciendo por leña. ¿Sí? ¿Una nevada? Una nevada, sí. En el mes de febrero. ¿Qué año podría ser eso, mamá? Uy, ya, era yo, chica. ¿54? ¿54 más o menos. Y damos todas las de... ¿Qué hicieron ustedes en medio del campo nevado? ¿Qué era más? Pues venirnos poquito a poco haciendo... ¿Pero tela que nos causó? Sí, sí. Pues ya ven, muchas anécdotas porque... ¿Cinco años? ¿Cinco años? Yo, con lo que ella está diciendo. Claro, tú eras mayor, pero yo tenía cinco años. Además estaban mis primos aquí, habían venido mis primos. De tomar en mi primera Adelaide, mi primo José Antonio, estaban con nosotros. Y en vez de irnos a la leña, nos íbamos a la nieve. Bueno, ¿cuántos recuerdos, cuántas anécdotas? Por eso, esto no debe perderse nunca. Nunca, 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 nunca. Mientras que de antes, no hay mucha de comida. Esa cosilla de antes no hay. Pero nos disfrutábamos con cualquier cosa. Pero tampoco es comerte un lomo. Un lomo te lo comes tú y en cualquier sitio. Es por echar el rato con tanta gente aquí y en tan buen ambiente. No es otra. No, no. En la ceniza se metían las patatas y no las comían asá, pero con el lomo que diga puri, ¿verdad, puri? Y eso no teníamos, una gamboa, un bembrillo, una, ¿cómo se llaman las batatas esas de los moniatos? Sí, los moniatos. Eso es lo que comíamos, porque eso era para los ricos. Muy bien. Pues qué montón de anécdotas. Así que hay que seguir con esto. Muchísimas gracias a todos. A ti, a ti. Bueno, pues hablábamos antes con las alumnas. Algunas decían 14, 15 años, llevamos haciendo esto, 16. ¿Cuánto tiempo, maestro? Pues desde el 93. ¿Desde el 93? Sí, señor, sí, señor. Ya ha dobi un poco, aunque no duele mucho por esta zona, pero... En el 93 recuerdo que fue el primer año que estuvimos en el centro de adultos al lado del polideportivo. Fue justo en el cambio, porque fuimos a por la leña, que íbamos andando a los cerros, a parte de Filón Norte y demás, que fue una faena gorda, y guardamos la leña aquel año en el local que teníamos antes, donde se halla hoy en día la banda de música. Era una época en la que en Nerva estaba la candelaria bastante decaída. Y bueno, a partir de ahí, no voy a decir que fuera exclusivamente por nosotros, quedaban muy pocas candelas en el pueblo, pequeñas. A partir de ahí, pues los años siguientes se fue animando la gente y fuimos viendo cómo en los diferentes barrios se iban recuperando. Y claro, luego ya en barrios importantes como el Pozo de Bebé, que alrededor de él hay una gran asociación y los vecinos son muy participativos y demás, pues ya se han constituido prácticamente como es la auténtica candelaria grande del pueblo de Nerva, pero ahí hoy en día, en muchos barrios, pues se ha recuperado esta tradición. Bueno, ellas mismas te lo cuentan, ¿no? Aquellos años, los que íbamos a buscar la leña un mes, dos meses antes, aquello de quitarse leña entre barrios, a ver quién hacía la candela más grande, era una historia. Ah, sí, sí, sí. Bueno, nosotros íbamos con dos chicos y me tocaba mi candelaria, era en la Plaza del Trico. Así hoy la ves y no hay sitio para hacer una candela. Bueno, pues hacíamos una candela detrás de la fuente y en todos los sitios era el procedimiento más o menos igual. Bueno, los vecinos alrededor se pasaban cántaros, búscaros, cantando y hasta que se rompía, se asaba cualquier cosilla. Y las grandes de mi infancia eran indiscutiblemente la Fuente Tomé, el Llanos Cines, el Llanos Caballitos y el Pozo Bebé. También en el Cerro Pelambre y Pera también había candelas muy grandes. Bueno, eso es recuerdos de la infancia que no se deben de perder y nosotros pues tenemos entre nuestras tareas, pues eso, recuperar las tradiciones, recordar, vivir, escribir sobre las mismas, hablar. Sí, sí, y cómo te cuentan cosas, en las propias brasas de la candela asaban patatas y lo que tenían, ¿no? Sí, lo que había, lo que había, lo que había ahí en el Trico. Son fechas muy entrañables porque se recuerdan los que ya no están, que han pasado los años y en fin. Aquí mismo hemos bailado y hemos cantado, lloviendo alrededor de la candela. O sea, todo va a depender de si se toman un par de vinitos dulces o algo antes y se animan y el tiempo acompaña. Y creo que pasaremos un rato en condiciones. Dentro de poco, nada más que empiece a oscurecer, pues le metemos fuego a esto y empezamos con la barbacoa, que hemos tenido, hemos comprado un poquito de material bueno para que la gente meriende, pasemos un rato en condiciones. Sí, señor. Porque lo hacen con las candelas y porque, bueno, uno de los ejes transversales de este centro es mantener las tradiciones, obviamente. Sí, 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 sí. Vivir el patrimonio, recuperar las tradiciones, patrimonio cultural nuestro, las cosas de toda la vida, que no se pierdan, vivirlas de nuevo, escribirlas y ahí estamos. Eso es nuestra tarea. ¿Y alguna vez han indagado en la escuela del origen de estas candelarias? ¿Por qué se hace? Bueno, aquí es difícil de que se separe el origen de las candelas de Nervas de las de otras candelas que se celebran en esta fecha del 2 de febrero y en otros sitios el 8 de diciembre, ¿no? Todo esto es un ritual pagano. Esto es toda la importancia del fuego, la purificación, relacionado también con la Inmaculada que luego se encajó ahí. Yo puedo que no esté muy bien, muy acertado en estas cosas, pero tampoco me estoy metiendo muy adentro. Creo que estos son rituales. Todos los rituales que tienen que ver con el fuego y demás son ancestrales, ¿no? La gente que tiraba cosas por las ventanas para quemarlas, para purificar, para cambiar un poco la suerte. Esas candelas quemaban los muebles viejos y esas cosas también tienen su significado, ¿no? Sí, sí, sí. Empezar un nuevo ciclo, una nueva… en fin, en unos momentos está al final de un año y el otro está al principio del siguiente. Todo es empezar, quemar los viejos, desear cosas nuevas, que el fuego acabe con los viejos, que el fuego ilumine el nuevo camino, todas esas cosas, cada uno les da unas interpretaciones más extensas o más cortas o simplemente recuerda tradiciones de cuando eran niños y las repiten, ¿no? Bueno, y el auténtico motivo, disfrutar de todo esto, gente de distintas edades que hay aquí en este centro ahora. Claro, hay gente de distintas edades, como siempre, incluso de distintas procedencias, y de distintas religiones, este año por primera vez hemos comprado pechuga de pozo para los alumnos marroquíes. Eso es, que no comencé. Espero que no se la coman tomándose un botecín, porque entonces vamos a estar incumpliendo un poquito el tema. Hay cerveza sin alcohol también y refresco y, bueno, es que es un símbolo más de nuestro intento de atender esa diversidad y de integración y que vivan nuestras costumbres, pero siempre respetando su manera de comportarse y de ir por la vida y tiene sus prohibiciones y su historia, intentamos ayudarle y que todo transcurra bien. La verdad que estamos contentos de que esa integración se está llevando a cabo muy bien. La gente que se acerca, pues, se encuentra muy a gusto entre nosotros y nosotros también. Eso es lo más importante. Y aprendemos todos unos de otros. Sí, 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 sí. Bueno, y aquí que nos gustan tanto las comidas y las fiestas y las historias, hemos tenido oportunidad de degustar los dulces típicos marroquíes, los tés. Entonces, traen sus cosas, las hacen con nosotros. Muy bien, es una faceta de la educación que tenemos que tener muy presente. Bueno, pues, hoy todos a echar un ratito aquí, ¿no?, al amparo de esta candela. Candela importante, además, grande, ¿eh? Sí, pues, candela, bueno, no es muy grande, está bien hecha, está bien armada, esperemos que salga bien y ya está, estáis invitados. Desde luego, quedaros aquí ahora con nosotros que vaya a ver materia que tenemos. Bueno, pues, pasan muchas caras nuevas por este centro, no solo en alumnos que cada año se van acercando a esta oferta formativa, sino también de profesores que van y vienen y que hacen un vínculo importante. Estoy con Julia, Julia es profesora de inglés, ¿no? Sí, de inglés. Bueno, ¿y qué ha supuesto al estar aquí con, en este centro, con esta gente que tan arraigada está? Sí, bueno, yo estoy muy contenta. Yo llegué aquí a finales de noviembre, cubriendo la baja de la maestra que estaba y estoy muy contenta porque para mí es mi primer destino de trabajo. Y entonces, bueno, me llamaba la atención la idea de probar la nueva experiencia con las personas adultas porque no lo había visto nunca, las prácticas de la carrera las hice en el colegio de primaria y me llamaba la atención. Y la verdad que a día de hoy estoy súper feliz, súper contenta. Aquí se trabaja muy bien, muy buenos compañeros, muy buenos alumnos. Tienen muchas ganas de aprender, sobre todo el tema de inglés. Sí, señor. Están muy motivados y yo intento también motivarles a que vengan a clase y a que trabajen. Y en definitiva, tenemos una buena coordinación y un buen ambiente. Bueno, y todo esto de las actividades transversales como hoy, esto de la Candelaria, tú no lo conocías. Pero ya ves qué ambiente hay aquí, ¿no? Yo no lo conocía porque vengo de un pueblo de Sevilla. Eso es. Allí nunca, verdad, yo nunca lo he escuchado, no se celebra. Pero me parece estupendo porque las actividades extraescolares lo que hacen con el alumnado es que les motiven a venir al centro, les motiven a participar e incluso se crean vínculos y se refuerzan la relación entre alumnado con alumnado y alumnado con profesorado. Entonces, lo veo genial. Y además que es muy importante porque aquí hay personas de edades muy diferentes, ¿no? Sí. Y evidentemente hay que sacarlas también de las cuatro paredes del aula, ¿no? Hay que hacer estas cosas, que es lo que tú dices, es lo que hace el grupo, ¿no? Es muy diversa. O sea, la variedad de personas que nos encontramos en un centro de este tipo, pero bueno, eso hace también que estas actividades sean más diferentes que las actividades que te puedes encontrar en un colegio de primaria normal o en un instituto. Entonces, lo veo... Hay una variedad en edades, lo decía antes Juan Carlos Cerrato, en culturas, en religiones, todo eso es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor, sí, porque tenemos gente matriculada que viene de diferentes países, diferentes culturas, incluso diferentes religiones, y eso tanto en la clase nos conocemos como en este tipo de actividades. Bueno, por tanto, tú encantada, ¿no? Yo sí. Aquí te han acogido maravillosamente, ¿eh? Maravillosamente, yo estoy muy contenta, estoy muy contenta. Muy bien, para disfrutar, has visto todo lo que hay ahí de comida y demás. Sí, sí, hemos ido. Porque esto sí, aquí con una pandre te dice mañana vamos a comer y te traen un supermercado. Sí, 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 hemos estado esta mañana comprando la carne y demás y comprando, en fin, todos los avíos y yo creo que vamos a pasar un buen rato. Bueno, hablamos con una alumna, con Verónica. Verónica, tú es el primer año que estás por aquí, ¿no? Sí, hace poco que me incorporé. Bueno, y cuéntame, ¿cómo fue la idea de venir aquí a esta oferta formativa? La verdad que me animaron, porque me dijeron que podía aprovechar más mi tiempo libre, ahora que no tengo trabajo y demás, y empezó como un estímulo así y al final me ha terminado gustando, me distrae del día a día, de la rutina, va bastante bien, además nos ayudan mucho. Muy bien, ¿qué empezaste haciendo aquí, por ejemplo? Yo empecé con Carlos, en la clase de abajo, empecé a prepararme para sacarme el graduado porque ya había pasado la suscripción, pero Carlos habló con Barverde y consiguió que hiciera la prueba de acceso y ahora me incorporé para sacarme el graduado, lo que es inglés, lengua y demás. Bueno, y me han dicho que además, en plan meteórico, que te vas todo rodado, ¿no? Bueno, ahí lo intentamos, sí, lo vamos intentando. Bueno, ¿y tú sabías que tenías esa capacidad? No, 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 además yo dejé de estudiar hace mucho tiempo, me fui a trabajar, yo en la vida pensaba que, y menos ahora, con el estrés de la casa, los niños y demás, pero sí, parece que sí, que cuando uno quiere saca tiempo. Claro, ¿y te gusta? ¿Este ratito qué significa? Mucho. Un poco pármula de escape también. Sí, a mí me libera del estrés, de la rutina de casa, de los niños, el marido, siempre es lo mismo, y el venir aquí, comparte con otros compañeros, después también ellos no solo son profesores, también nos escucha, son amigos, no solo son profesores. Yo estoy muy encantada, la verdad, yo me estoy planteando de seguir el año que viene, simplemente por seguir pasando los ratitos estos. Además, que mira, lo de aprender nunca ocupa lugar, ¿no? Si se tiene, hay veces que alguien igual lo piensa, no se atreva a dar el paso, ¿tú se lo recomiendas a todo el mundo? Yo sí, a ver, yo por mi experiencia sí, a mí me ha venido muy bien, sobre todo psicológicamente, porque parece que no, es una válvula de escape que va muy bien, y sobre todo con las rutinas que tiene uno en el día a día, el estrés de una cosa, de otra, siempre tenemos problemas, que si no hay trabajo aprovechemos el tiempo. Sí, señor. Por eso. Hombre, y que si además te ayuda, ¿no? En mejorar formaciones, ¿no? Sí, es algo beneficioso para ti, ¿no? Es algo que al fin y al cabo, a la larga, te va a traer algo positivo, algo, y para mí, por lo menos para mí, no lo he podido conseguir antes, pero para mí es un logro ahora. Y de todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta, lo que más te lleva? O sea, ¿hay alguna asignatura, un algo especial que te guste más? Sociales y lengua, inglés... Un poquillo más atravesado. Inglés me cuesta la misma vida, menos más que Julia tiene mucha paciencia, sí. Menos más que Julia tiene mucha paciencia, porque inglés, pero por lo demás bien. Oye, hay mucha gente que, de los que estudian o han estudiado aquí, y me dicen, lo principal de esto es que además de aprender, hay un grupo que es como una familia. Sí, bueno, mira, ya nos ven, ¿no? Sí, es lo que yo te decía antes, que no solo son profesores, también son amigos. Por ejemplo, mañana viernes no es obligatorio venir, pero por la mañana. Yo y José Ángel solimos venir los viernes por la mañana y estamos un rato con Marta y demás, que no solamente es una obligación, sino que también este ratito uno se siente bien. Claro que sí. Bueno, y ahora aquí, al calorcito la candela, unos lomitos, que hay comida para licatar un cuarto baño. Sí, de sobra, de sobra. Y estos ratitos que hay que echarlos también. Sí, sí, también sientan bien. Bueno, pues muy bien. Entonces, ¿dispuesta a continuar? Sí, ya te digo que sí. Sí, además me estoy animando para el año que viene, a ver si todo me viene enrodado y puedo seguir un añito más. Bueno, pues hablamos con Carlos Pablo, estamos aquí en el Pozo Bebé. Bueno, este año han tenido ustedes puntualidad inglesa, a las 8 y a las 8. Sí, porque otros años nos hemos demorado un poquito, 8 y media, 9, y al final se disfruta menos de la candela. Además, este año ha caído en domingo, al día siguiente hay cole, hay trabajo, si hubiese caído en sábado otra cosa. Hombre, si hubiera salido en sábado hubiéramos encendido más tarde, más tarde hubiéramos aguantado más, la gente también aguanta más un sábado normal, pero vamos, hoy tampoco está mal, como estáis viendo, hoy tampoco está mal. Muy bien, va una candelita, me comentaba antes que no tan grande como otros años, pero para ir manteniéndola tienen ahí para ir echándole, ¿no? Sí, tenemos unos pocos derramados aquí, unos palés aquí, para cuando vaya disminuyendo la candela y echándole un poquito mantenerla. Porque ese domingo tampoco hace falta un candelón, que estemos aquí hasta las tantas pendientes, que no arde, que arde, que vamos a pagarle, no vamos a pagarle. Oiga, y que afortunadamente, y gracias al trabajo, por ejemplo, de asociaciones como la vuestra, esto no se ha llegado a perder, ¿no? Hombre, eso es esencial. Si nosotros no hacemos nada a las asociaciones porque haya candelas y ir curcando a los chiquillos, nosotros hoy hemos ido al campo con todos los chiquillos, nos hemos traído nuestro tronquito, le hemos dado su cachito tocino, su refresco, y eso quiera o no quiera, los chiquillos cuando sea una mesita más grande, pues ya irán solos, irán decidiendo ellos y demás, y por eso muy bien, muy bien. Y han cambiado las cosas, ¿verdad? Porque antaño, que también lo hemos comentado, en nuestra época, cuando más chavales, nos tirábamos dos meses perdidos por esos campos acarreando leña. Antes, es que antes... Era otra cosa, ¿no? Antes no teníamos remorque, antes nuestros padres decían, si quieres leña vas a todas las tardes al campo, vas tú, y era otra cosa, y nos llevamos dos meses. Hoy, pues mira, por suerte o por desgracia, pues tenemos un remorque, tenemos coche para ahí, en un ratito, pues se puede montar una candela. Y ya te digo, aunque tengamos eso, lo esencial es que los chiquillos y los más jovencitos vayan, no dejemos perder eso, que nos acompañen, aunque sea en coche, pero ellos dan sus palitos al hombro, en fin, a llenar remorque y ya está, y así vamos nosotros. Yo no sé... Aquellas noches que se vivían incluso haciendo guardia, hasta las tantas de la madrugada para que no robaran la leña. Pero esos son otros tiempos, eso era... Eso era una de pedra, piteras, y al final te iba a casa a las dos o las tres de la mañana y por la mañana te había quitado los trocos más gordos, te ibas a malas horas, nosotros íbamos a otro lado, los del otro lado venían aquí... Esa copa era nuestra, esa copa no. Pero era... La conozco no. Ahí está, pero era... Después de todo eso era sano, porque al otro día te veías en la escuela con el que te había quitado la copa. Sí, señor. Y era sano y, en fin, que era otro... Hoy, yo qué sé, hoy los chiquillos para que no disfrutan, no tienen ese aliciente de... Los tenemos como metidos en una urna. Sí, sí. Hoy play, la televisión, el niño... Los niños no saben jugar, no saben jugar, porque nosotros antes con las candelarias estamos disfrutando, ahí estamos ya jugando al corro y dando vueltas y corriendo para un lado y para otro. Y los chiquillos hoy en día no saben jugar. Sí, sí. Bueno, pero es verdad que, por lo menos, bueno que se mantenga, que como hacen ustedes, hagan a los chavales partícipe también de lo que es el reunir la leña y de contarles esta tradición para que no se pierda. Sí, sí, eso es imprescindible. Eso es una cosa que tenemos nosotros, no solo las candelarias. Sí. En la cruz, en los del cestón, eso, nosotros el día del cestón, por ejemplo, los chiquillos van a montar el coche atrás y van recogiendo los alimentos y son ellos los que se arriman a las puertas. Claro. Las candelarias vienen al campo con nosotros. Hoy, por ejemplo, le hemos puesto aquí su cachito tocino, sus lomitos, sus refrescos y los chiquillos con eso gozan. Claro. De Sandito Calla a otro evento para arrimarse los chiquillos a la nave. Sí, señor. Bueno, y el barrio que lo disfruta también y ustedes aprovechan, tienen ahí a pleno rendimiento la barbacoa, ¿esto sirve para recaudar fondos también? Exactamente, eso nosotros nos valemos de esto. Claro. Nos valemos de esto, de la gente del barrio, del pueblo. Sí, porque aquí vemos gente que… Del pueblo, el pueblo que también hay que agradecérselo que no ha faltado ni un evento que hemos hecho. Sí, señor. Y nuestra gente del barrio que son peneres, vamos, y son fijo. Oiga, ¿y las posibilidades que le dio esta casa que tienen ustedes aquí, esta casa hermandad para todo? Para todo, para todo. Para todos nosotros y para todo el pueblo, no se olvide. Aquí se hacen eventos… Yo recuerdo yo cuando se hizo, echándole ratitos cada tarde, el que podía, hoy puedo yo dedicarle dos horas… Esto tardó más que el teatro, porque era el fin de semana, empezábamos a las ocho y a las doce estamos liados ya con la cervecita y las tapas, por la tarde otro ratito y poquito a poco, mira, aquí… Pero desde luego si este era un barrio unido, esa casa hermandad y todo lo que ustedes conllevan les une más todavía, ¿no? Claro que no une más. Esto vino a perpetuar más la torre. Sí, sí, por supuesto. Esto fue el núcleo para que toda la gente dijera, hostia, los pirulitos están aquí otra vez. Sí, sí, sí. Y se nos ha quedado la nave del pirulito y los cumpleaños de socios, tenemos comuniones, ellos la nave del pirulito, la nave del pirulito. Y cómo fueron ustedes esas semillas que también después han ido regando otra gente, ¿no? Otras asociaciones, otras barriadas, han empezado un poco, siguiendo el ejemplo vuestro, a hacerse fuertes también. Hombre, y nos alegramos mucho de que los demás barrios hagan sus asociaciones. Es que si no fuera por estas asociaciones, Nerva tendría un grave problema. Sí, señor. Sí, señor. Porque quiera o no quiera, por ejemplo, Santana, San Antonio, al fin y al cabo somos una piña. Al fin y al cabo somos una piña, porque yo te pido a ti, tú me pides a mí, vamos a hacer esto, vamos a organizar otro. Y, pues sí, salieron más hermandades. Santana está casi del 81, igual que nosotros. Luego vino la crisis ya que vino, hubo un parón, además empezaron luego otra vez. Y, mira, y vamos, somos bastantes asociaciones, Nerva, y gracias a Dios nos llevamos todos muy bien. Oiga, y que lejos de grandes eventos como pasaba antaño, de grandes cosas, grandes fiestas con grandes actuaciones, se ha demostrado que con imaginación y haciendo cosas entrañables se mueve mucho. Nosotros lo dijimos desde el primer momento que cogimos el pirulito. Esto no es San Bartolo. Esto no es San Bartolo. Nosotros lo que vamos a intentar es que nos divirtamos con una orquestita. Se trae una actuación cuando se puede y cuando no se pueda, la misma orquesta todo el fin de semana. Y ya está, y para de contar. Nosotros la cruz un sabadito que echamos aquí, la candelaria en nuestros días, en los del cestón, cualquier comida que hacemos y eso. Y sabéis que esto es una fiesta de barrio, no es San Bartolo, ni vamos a traer a los grandes músicos, ni vamos a traer nada, porque no. Aquello era inviable. Aquello era inviable. Bueno, pues hoy disfrutando aquí al calorcito de esta candela, que hoy es verdad que no había salido un día muy húmedo, las condiciones son buenas, pero ya al relente de la noche sí se apetece. Sí, sí, esta mañana está muy bien. Además, la mañana también no estábamos, aparte del sol, estaba fresquita la mañana, pero empezó a levantar y ha estado muy bien. Y lo que tú dices, y ahora está ya al relente aquí. Eso es. Ya, sin que se apetece la candeleta, un lomo, un tos de neto, una cerveza, y ya está, y aquí estamos hasta que se vaya el último. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Bueno, pues hablamos con el señor alcalde, con el que podemos hablar como alcalde y como vecino de este barrio. Bueno, pues de toda la vida, y además de esta misma calle, de la calle Casola, es decir, que nací en este barrio, en esta calle, en este era el llano donde jugábamos toda la gente de mineración. Sí, sí. Aquí, Arfurbo, en un huerto cercano que estaba abandonado, que le decían el huerto de Antonio Buchón. Y bueno, pues muchos recuerdos, aunque la Candelaria no era aquí donde se hacía, se hacía justo donde estaba la era de Rafael, que también era otra de las diversiones de aquí del barrio, bueno, pues recordando un poco tradiciones, que es de lo que se trata hoy. Antes hablaba yo con Carlos Pablo, aquella guerra entre barrios, que nos quitábamos leña unos a otros, esas noches de guardia, ¿no? Eso de estar dos meses perdidos por los campos, cogiendo copas, hoy que pasa que los niños están metidos en una, eran otros tiempos. Bueno, se vivía de otra manera, efectivamente, que hacíamos una defensa numantina de cada Candela, en cada barrio, y es verdad, nosotros empezábamos, igual que todos los barrios del pueblo, se empezaba a recoger la leña mucho antes, salían incluso personas mayores a carrear, se traían haces de leña, traían copas de pino que cortaban, entonces la empresa minera, porque todo este terreno de la empresa minera que estaban consorteados con la administración del Estado, pues tenían unos planes de corta y siempre había sitios donde ir a recoger ese material combustible para después hacer las candelas, y bueno, pues es verdad, se vivía de otra manera, como se vivía de otra manera a todos, es decir, la evolución no solamente es que hemos evolucionado a que no se hace esto de esa manera, sino prácticamente no se hace nada, como en los años que estamos hablando de hace tres, cuatro décadas, que es cuando, bueno, pues es la época en la que yo me estoy remontando, nos estamos remontando ahora mismo igual que Carlos Pablo, que era otro de los vecinos que estábamos jugando aquí, es un poco menor que yo, pero bueno, era de la misma, casi de la misma tanda y siempre hemos tenido aquí la relación de vecinos de barrio como se hacía en aquella época. Se vivía bien, se vivía con otras preocupaciones y la nuestra, la máxima, era que no viniera nadie a quitarnos la leña ni a quemarnos la candela, que algunas veces también pasó que la quemaban, si no unos a otros se quemaban las candelas antes, un poco por fastidiar. Pero bueno, eran también maneras de ser de este pueblo, de un poco de hacer de cada barrio tu propio pueblo, ¿no? Y bueno, pues en este creo que se ha conseguido mantener ese espíritu de barrio perfectamente delimitado, perfectamente con su idiosincrasia, es decir que bueno, y sigue manteniéndolo. Yo el otro día estuve reunido con la asociación Santana y le dije que hombre, que hay asociaciones de vecinos que son ejemplares, bueno, aquellas unas, esta desde luego es otra, todas las que están funcionando y como he dicho muchas veces ojalá hubiera más asociaciones de vecinos que se preocuparan por mantener tradiciones, se preocuparan por su barrio, que siempre es mucho más fácil de hacer pueblo de esta manera que de otras que, bueno, la confrontación nunca llega a nada positivo. Y además como lo hacen aquí, que hacen partícipe a los chavales, esta mañana hacían todos una batida con los chiquillos que vayan disfrutando de lo que es el recopilar leña, enseñar lo que era esto. Sí, esto, una de las cosas que tiene esta asociación es que mantiene viva pues muchísimas tradiciones. Esto de los pirulitos 81 que es una segunda fase, a mí me contaba mi abuelo y mis padres demás que el tema de los pirulitos aquí lo implantó un pariente, un familiar mío lejano, Antonio Rojas Oporto, que era mi segundo apellido, que era el dueño de donde hoy está por encima de Correo Congelado Escobar, aquel edificio era de este hombre y a este hombre pues le gustaban mucho las tradiciones, le gustaba mucho el arte también y bueno, y en este barrio pues fue el que fundó los pirulitos, eso decayó, vinieron pirulitos 81 que fue el año donde se volvió a otra vez a retomar las tradiciones de este barrio después de la democracia y bueno, pues se mantiene o se intenta mantener por ello a las siguientes generaciones pues eso, el valor de las tradiciones que son importantes. El mantener, el salir a recoger las adelfas en el pirulito, el romero cuando es la cruz, la leña cuando es la candelaria, bueno pues son gente que bueno, que hacen una labor altruista muy muy importante de seguir manteniendo estas tradiciones que bueno, que forman un poco parte de lo que es la imagen de nuestro pueblo. Sí señor, pues inevitablemente con el alcalde como el otro día en la sépera de la Frigolet, afloran recuerdos claro, esas cosas que todos nos ponemos de otros tiempos, le contaban el otro día allí en la sépera aquellas personas que cuando había menos posible y asaban las patatas en la misma brasa ¿no? Bueno, pues vamos, yo recuerdo que la gente antes cuando se hacían copas de cisco, de picón de jara, pues utilizaban también ese día, pues por la mañana venía y con los recordos de aquí, pues se hacían ese día, un día que se ahorraban combustible de comprar cisco y bueno, pues siempre se aprovechaba. Lo que hoy llamamos economía circular, hace muchos años que estaba inventado y se dejó de... y estamos otra vez intentando volver a aquello que era lo que era la economía de aprovecharlo todo para que no sobrara de nada. La fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, también llamada Candelarias, fiesta de las candelas o fiesta de la luz, es una fiesta popular católica en honor de la Virgen de la Candelaria, advocación mariana muy arraigada en España, a partir de principios del siglo X. Astronómicamente coincide con la prolongación de las horas de luz o alargamiento del día en nuestro hemisferio. Inicialmente la fiesta de la Candelaria o de la luz tuvo su origen en el Oriente con el nombre del Encuentro. Posteriormente se extendió a Occidente en el siglo VI, llegando a celebrarse en Roma con un carácter penitencial. Aunque según otros investigadores esta fiesta tuvo su origen en la Antigua Roma, donde la procesión de las candelas forma a parte de la fiesta de las Luperzales. Su fiesta se celebra según el Candelario Santoral Católico el 2 de febrero en recuerdo al pasaje bíblico de la presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén y purificación de la Virgen María después del parto para cumplir la prescripción de la Ley del Antiguo Testamento.